¿Tienes miedo? Sí. Está mal esta muchacha. A ver, mírame. Ven mañana temprano. Yo conozco a alguien que te va a quitar el miedo. A más B por C. ¿Lo tienes? Ya, sí, sí. Equivale, o sea, es igual a C por B más A. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que lo invertido es directamente proporcional, no inversamente proporcional, sino directamente proporcional al porcentaje de lo que uno puso. Y de ahí sacas la ganancia. Entonces ganas tú, gano yo, ganamos todos. Oliver, ¿tienes...? Esa plata que tienes guardada para tus estudios, ¿no sería mejor ponerla en un banco? No te preocupes, abuelita. La invertí. ¿Qué? No te preocupes, amada mía, es por mi bien. ¡Shh! ¡No destraigan al muque! No, 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 no. No puedes concentrar al muque. Ahí te explico, ahí te explico. Eres como un tronco seco que aunque lo ríe, no brota por eso. Oliverio, no quiero que le hagan brujería a mi enamorado. ¿De cuál brujería? Lo están sanando ellos. ¿Sanando de qué? ¿Si él no es enfermo? Sí, de la cabeza, de la cabeza simple. Pero si es que... Sí lo quiero. Tranquila. Es por tu bien. Ah, bonita. Char es la persona de la que te hablamos. ¿El ropabejero? ¿Era ahí esta? ¡Ah! El muque nunca falla, Oliverio. Ya no le temo a nada. Deberías. ¿Qué dijiste? Que deberías darle las gracias al muque, pues. Discúlpala. Gracias a los monos. Acá se me paga la limpa en cash. Conchito, escúchalo, por favor. Escúchalo. A mí no va a convencerme un ropabejero. Me haré ese ropabejero. Ven, por favor. Señorito, mira. Acá tengo todos los documentos. Aquí. Donde usted va a poder ver quién soy yo realmente. Y Sarita. Ah. Ah, se fue para no interrumpir el ritual. Ah, bueno. Ya la veré cuando tenga que verla total. Ya nada me hace sentir inseguro. Ahí está. Sarita no me va a dejar por nadie. De verdad, te deseo con todo el corazón que seas muy feliz. Gracias. Me das un abrazo. Un abrazo de amigos. ¿De amigos? Sí. Abracito de amigos. Sí. Hola, muchachos. Todo el terreno está lleno, lleno de oro que brilla, brilla. Ante los ojos. Los ojos se cierran. Uno puede ver con claridad. Aquí está. ¿Será verdad tanta maravilla? Charly, por favor, muéstrale la prueba contundente. No sé si deba. Por favor. Bueno, solo por tratarse de usted. Podría voltearse, por favor, un segundito. No salen. No salen. Salen. Aquí está. Aquí, aquí. Es oro. Sí, es oro. Es verdad. ¡Ayer! No, no. No. Es oro. Sí, es oro. Tiene esa consistencia y ese olor porque ha estado regado ahí en la superficie del área, mezclado con el abono. Pero es solo una muestra de la cantidad de tesoro que hay ahí. Por eso estoy recaudando yo el capital suficiente para poder conseguir las máquinas que puedan excavar y que puedan sacar todo. Pero esta información no puede llegar a malas manos porque si no, entonces la van a querer quitar. Acá en este país hay gente muy peligrosa, muy peligrosa. Solo gente de confianza. Así que le pido discreción, por favor. Por esto no voy a decir nada. Pero... Yo también podría entrar. Claro. Provecho, bonita. ¿Aún se puede? Bueno, no sé. Todo depende de la cantidad que invierta. ¿Y cuánto puede ganarse? Eh... No sé. Según lo que ponga. Hasta mil. Hasta mil veces lo que ponga. ¿Mil veces? Sí, señora. Por favor. Tengo unos ahorritos. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Yo creo que puedo entrar. Los cupos son limitados. Pero algo podemos hacer. No sé. ¿Qué cosa quiere invertir? Todo. Todo mi dinero. Bueno, en ese caso, si me voy a entregar su tesoro, entonces sí puede entrar. César, no es lo que estás pensando. Sí, Sara y yo solo somos amigos. Fue un abrazo de amigos. Ajá. Además, Julio sigue con Porfiria. Sí. No se van a casar, pero son enamorados. Correcto. Chicos, yo confío en ustedes. No tienen por qué darme explicaciones. Está siendo sarcástico porque no lo entiendo. Julio. Julio. El hecho de que Sara y tú sean exes no significa que no puedan ser amigos. Si quiere, me voy para que puedan seguir conversando. No, no. No es necesario. Sí. Sí, yo ya me iba, además. Te felicito, Fidito. De verdad, me alegro mucho que no te hayas puesto celoso. Yo en tu lugar no hubiera podido. Gran tipo. Te felicito. A ti también. La felicito. No te estás haciendo, ¿no? No, mi adorada enamorada. Ya fui al baño, no te preocupes. Un momento, el Mookie... Ahora soy Fideíto sin miedo. Increíble. Me da un poco de miedo... Darle todas mis cosas sin consultar con mi hijo. Bueno, como usted quiera, señora Pero yo no le prometo guardarle su cupo en la participación Es un ratito, no tarde en llegar y usted le explica No, sí, pero aquí como de ello también tengo cosas que hacer Mire, mire, ¿qué le parece si para que usted se anime Yo le doy un 5% más de ganancia? Pero eso sí, tiene que firmar ahora Y no puede comentárselo a nadie más Solamente... No le digo a nadie más ¿Dónde firmó? No, no, no Hola, familia ¿Qué hace este tipo aquí? Pichón, hemos hecho el negocio de nuestras vidas ¿Qué negocio? Hijo, ese señor nos va a volver millonarios Sí, invierte, papá ¿Los que se volvieron locos? ¿Qué? ¿Les ha quitado su plata? Nosotros se lo hemos dado Porque nos ha demostrado que es un negocio redondo Mientras más invierte más ganas Y por eso se lo dimos todo Pero es que se volvieron locos ¿Cómo le van a dar su plata a este tipo? Ya, compadre, devuelve la plata a mi familia Ya firmé No me importa Tú no sales de esta casa hasta que no devuelvas todo Hijo, tienes que escucharlo No me importa Él me va a escuchar a mí, papá Y ustedes no se metan, por favor Por favor, no me juzgues antes de oírme Antes de escuchar mi explicación Dame 5 minutitos, te lo explico Y si no me crees, me voy ¿A creer que te voy a creer? ¿Tú piensas que te voy a creer? Ya, déjeme solo con él Ya, esto se arregla facilito Déjeme solo con él ¿Qué? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil Lo que inviertes lo multiplicas por esto Ya está Mira, aquí están los documentos que dicen que estas tierras son mías Aquí lo acreditan Ya, ya, a ver ¿Ya? ¿Ya? ¿Y yo cómo sé que ahí hay oro en la mina? ¿Por qué hay oro? Acá está el documento que acredita Mira, estas tierras están llenas de oro Y para muestra, un botón Así acá dice, ¿no? Acá dice, sí, 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 oro Ahorita Mira, ¿qué es? ¿Oro? ¿Oro? ¿Este es oro? Oro, oro pulpa Lo que pasa es que huele así porque ya está manchado con abono Y está así a flor de tierra Pero, mira, sí, es oro Mira, para que te animes Te voy a dar un porcentaje mayor de lo que le doy a los demás